Aquí la gente ha caído, liche, tú sabes desde Puerto Rico, dice, 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 un corto, un corto. Dice, algunos se preguntan quién soy y de dónde soy, en front piñones, Puerto Rico, de ahí es que vengo yo. Jode, gol, be, judí, de cinco hermanos, el mayor, y directo del tercer cielo me enviaron el don. Ahora, vamos al grano, el negro se presentó, esto es cara, cara, cabrón, y sin pedir perdón. Dale, ristala, tuca, troeca, y dime, cerciosito, me preguntas cómo lo hago, sencillo, you know, yo soy pa' ti como dos toques de bolfina, tres de heroína, y vacilando en nubes de nicotina, siempre ando solo pa' que el de arriba me cuida, que algunos se la ven, mala mía, pa' que ahorrarme loco, si yo no tengo prisa, tanto la goza, hacer la piedra, hasta que le hace una rica, tengo una voz, que a las nenas excita, yo no estoy lindo, sino un reo como Mario.